Y recibimos ahora sí en nuestros estudios de Radio La Comarca a Susana Gaspar, que aspira a ser presidenta del Gobierno de Aragón. Susana Gaspar, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, queremos conocerla. ¿Quién es Susana Gaspar? Pues soy una ciudadana de Aragón que un día decidió dar un paso adelante y asumir la responsabilidad de ponerme al frente de un magnífico grupo de trabajo, integrado por muchos ciudadanos que apostamos por un cambio. ¿Y cómo afronta la candidatura a la presidencia del Gobierno de Aragón? Pues ante todo, con muchísima responsabilidad, siendo muy consciente de que soy la persona que representa a muchas personas y que mis compañeros han depositado la confianza en mí y desde luego trabajando con ilusión y trabajando mucho para conseguir los mejores resultados y para demostrar que el cambio es posible y que estamos preparados para llevar adelante el cambio. Bueno, la hemos visto en más de una ocasión por el Bajo Aragón histórico, ya no solo durante esta campaña, sino también en pre-campaña. ¿Cómo ha sido esta primera campaña electoral para esta nueva formación? Pues ha sido una campaña como hemos planteado nuestra existencia aquí en Aragón desde siempre. Hemos estado trabajando a pie de calle con nuestras carpas, con nuestras mesas informativas, con cafés ciudadanos y, bueno, pues hablando con los ciudadanos, hablando con diferentes colectivos, conociendo las inquietudes, cómo ven Aragón, cómo piensan que se puede mejorar Aragón y transmitiendo al estampo bien nuestras ideas. Bueno, vamos a ver, queremos conocer cuáles son las propuestas de mejora para Aragón que tiene Ciudadanos. Ciudadanos, como nuestro nombre de partido indica, somos un proyecto que trabajamos por los ciudadanos. Lo que siempre hemos defendido es que tenemos que hacer que el ciudadano sea el centro de la política y tenemos que cambiar la forma de trabajar en la administración pública. Queremos que la administración pública, que es una administración del servicio al ciudadano, en el que el foco está puesto en el servicio, pase a ser una administración pública al servicio del ciudadano, donde los protagonistas seamos los ciudadanos, los perceptores de los servicios. ¿Y eso cómo se hace? Pues eso se hace intentando adelgazar al máximo a la administración estructural, viendo qué gastos dentro de las administraciones son superfluos y se pueden eliminar. Y todo ese dinero que nos queremos ahorrar de los gastos superfluos, de reducir la administración estructural, lo queremos invertir en el futuro de Aragón, invertir en nuestra sanidad, en nuestra educación, en generar empleo, en generar crecimiento económico, en la agricultura, en la ganadería. Bueno, esto que nos acaba de comentar Susana Gaspar se traduce en reducir, en suprimir administraciones. Ustedes apuestan por reducir aquellos ayuntamientos que tienen menos de 5.000 habitantes. De esta manera, en la provincia de Teruel se quedaría Teruel, se quedaría Alcañiz, se quedaría Andorra solamente. Estamos hablando de que estamos en el medio rural. ¿No creen el papel de los ayuntamientos al servicio del ciudadano, el papel que tienen las comarcas, el papel que tienen las diputaciones? Por supuesto que creemos en los ayuntamientos y, de hecho, nuestra propuesta no es eliminar los ayuntamientos ni eliminar la identidad de los municipios. Nuestra propuesta para aquí, para Aragón, es eliminar los órganos políticos de las comarcas. Esos órganos que son los asesores, los cargos de confianza, la gente que está puesta a dedo y que realmente no llevan el servicio al ciudadano. Y utilizar al personal laboral, a los funcionarios que trabajan en esas comarcas para que, a través de esa comarca, acerquemos el servicio al ciudadano y acerquemos un servicio de calidad al ciudadano. Por lo tanto, no se suprimirían ayuntamientos, sino que se reducirían los cargos políticos. Efectivamente. Los cargos públicos, ¿no? Y lo que haríamos sería mantener la identidad del municipio y la alcaldía y que, a través de esas comarcas o de la figura de la comarca, como lo queramos denominar, los alcaldes de los municipios que pertenecieran a la comarca, de manera coordinada, llevarán a cabo la gestión del servicio. Estaríamos hablando de una reordenación. Efectivamente. Así es, ¿no? Bueno, en materia de agricultura, sabe usted que los agricultores sostienen, son el pilar fundamental en este territorio bajo aragonés y aragonés, ¿no? En general, el medio rural. Sabe también que hay complicaciones por la reforma nueva de la PAC. Sí, sí. ¿Cómo ayudaría al sector primario? Pues esto lo hemos hablado. Además, esta mañana hemos tenido un desayuno de trabajo con colectivos de agrarios y ganaderos y hemos estado tocando el tema de la PAC y hemos estado tocando el tema de la PAC con colectivos de Huesca, de Zaragoza y de Teruel. Y nosotros siempre hemos defendido que los derechos son de los ciudadanos, no son de los territorios. Y en cuanto a la reordenación de la PAC, también entendemos que los derechos son de las explotaciones y no del territorio donde se encuentran. Por lo tanto, nosotros abogamos por la igualdad. Es decir, siempre lo hemos defendido, mismo número de hectáreas, mismo cereal, misma ayuda, estemos en Zaragoza, en Huesca o en Teruel, porque el derecho no es del territorio, es del ciudadano. Por ahora son palabras, ¿no? Porque desgraciadamente la provincia de Teruel juega con desventaja con respecto a Huesca, con respecto a Zaragoza. ¿Podríamos ser optimistas en este sentido? Nosotros somos optimistas y es verdad que solo son palabras porque no hemos tenido opción de llevarlas a la práctica, pero no solo son palabras en el tema de la agricultura o en defender Teruel o en defender Zaragoza, o en defender Huesca o en defender Aragón, que es donde estamos. Nosotros defendemos a los ciudadanos y en nuestro ideario, la primera línea del ideario, nos dice que los derechos son de los ciudadanos. Y a los que tenemos que defender es a los ciudadanos y a los que tenemos que hacer llegar unos servicios de calidad es a los ciudadanos. ¿Y qué haría Ciudadanos para favorecer la creación de empleo aquí en el territorio bajo Aragones? ¿Qué haría por los autónomos? Pues nosotros tenemos muy claro que un autónomo no puede empezar su trabajo, su negocio con deudas, como ocurre ahora, que muchos autónomos antes de levantar la persona de su negocio ya tienen deudas. Por eso nosotros apostamos por eliminar la cuota de alta de autónomos y además apostamos porque los autónomos no tengan que pagar una cuota fija a la Seguridad Social, sino que la cuota que se tenga que pagar a la Seguridad Social sea un tanto por ciento de la facturación real del autónomo. Es decir, que el autónomo pague en función de lo que realmente factura y no que si un mes facturas cero tengas que pagar 500 y que si un mes facturas un millón sigas pagando 500. Si facturas cero paga cero y si facturas un millón paga el tanto por ciento que te corresponda sobre ese millón. Siempre con el límite máximo o el tope máximo que está marcado también para los trabajadores por cuenta ajena. ¿Y es viable? Es muy viable. Está estudiado, tenemos análisis económicos que nos demuestran la viabilidad de la propuesta, no solo en Aragón, en toda España. Estamos hablando de Ciudadanos, una formación que ha aterrizado aquí en este territorio como en toda España, totalmente nuevo, y es otro de los partidos que en caso de gobernar frenaría el proceso de licitación de la construcción del nuevo hospital de Alcañiz. Sí, nosotros no nos hemos ocultado, siempre hemos defendido un servicio sanitario o unos servicios sanitarios públicos, gratuitos y de calidad. No apostamos por la privatización de ningún tipo de servicio sanitario ni de educación, solo entenderíamos poder hacer conciertos para acercar el servicio al ciudadano cuando no hubiera opción de llevarlo a través del servicio público, pero en este caso no apostamos por cerrar un hospital público para privatizar parte de su gestión. Tiene que ser un servicio público, porque aquí se ha demostrado que el servicio público llega y es de calidad. Bueno, en este caso han estudiado lo que eso supondría, la paralización del proceso de licitación. Nosotros lo que tenemos muy claro es que lo que tenemos que apostar es porque las obras se lleven a cabo y se construya un nuevo hospital de Alcañiz, pero un nuevo hospital de Alcañiz público. Y es lo que vamos a defender. Y mientras tanto hay que garantizar la calidad de los servicios que se están dando aquí en Alcañiz. Y si hay que hacer mejoras para la atención sanitaria, trabajaremos y apostaremos por ello. Y apostaremos por ahorrar gasto en otras áreas en las que no es tan necesario. Nosotros no apostamos por proteger las instituciones, apostamos por proteger al ciudadano. Y ahorraremos donde sea necesario para invertir en la calidad asistencial, en la calidad de la sanidad. Bueno, un tema que preocupa este territorio, no de esta legislatura, sino de hace muchísimos años, son las infraestructuras. Esta semana, no sé si por ser campaña electoral o por qué motivo, han anunciado fomento que comenzaban, y lo hemos visto, comenzar las obras del acondicionamiento del tramo Rafales, límite provincial con Castellón. ¿Para cuándo el desdoblamiento de la Nacional 232? ¿En qué sentido? ¿Cómo lo van a gestionar? ¿Qué van a hacer? ¿Por qué eso se ponga en marcha y lo veamos? Nosotros dentro de nuestro plan de infraestructuras llevamos una serie de infraestructuras en las que, entre otras cosas, queremos abrir Teruel a través de vías rápidas, tanto a la zona de Morella como hacia Castellón y hacia Tarragona. Queremos revisar todos los puntos negros de nuestras carreteras y, por supuesto, mejorar para evitar esos puntos negros, porque no podemos seguir permitiendo que decenas de personas mueran en nuestras carreteras. Llevamos el desdoblamiento de la 232 y hay que mejorar la calidad de nuestras infraestructuras. Zaragoza, Teruel, Valencia tenemos una buena autovía, pero también tenemos que trabajar por la mejora de la línea ferroviaria Zaragoza-Teruel-Valencia, porque significa no solo el tráfico de personas, sino el tráfico de mercancías, como ya está ocurriendo con algunas empresas que están empezando a utilizar esta vía ferroviaria para sacar sus productos hacia el puerto de Sagunto. Bueno, y hablando de otro punto negro, hablando de un futuro incierto es el de la central térmica de Andorra. No sé qué opina respecto al futuro de la térmica de Andorra, cómo lo ve, cómo van a luchar y, sobre todo, para que las inversiones sean una realidad y asegurar un futuro para Andorra y las comarcas colindantes. Nosotros hemos tenido la suerte de poder estar reunidos con gente de Andorra y, además, estar reunidos con el comité de empresa de la central térmica de Andorra. Vamos a apoyar el que se mantenga, por lo menos, la central térmica y se lleve a los acuerdos entre el Estado, la comunidad autónoma y Endesa para mantenerla 15-20 años. Pero nosotros, por lo que apostamos, es por la reactivación económica de Andorra. Lo que no podemos permitir es que ningún territorio dependa de una sola empresa o de un solo sector. Por eso nosotros apostamos por los polígonos industriales que están creados en diferentes zonas, en la zona de Andorra, aquí en Alcañiz, especializarlos. Y, dentro de la especialización, diversificar el tipo de empresas que lleguen para que esas empresas generen empleo y que, si una de las empresas se va, no se muera toda la zona, sino que podamos recolocar y reubicar a los trabajadores, a la gente de la zona, en las empresas que ya estén allí consolidadas. Por lo tanto, apoyaremos que se lleguen a los acuerdos necesarios para mantener la térmica, pero, sobre todo, lo que queremos apoyar es la reindustrialización, la especialización de los polígonos industriales de la zona para dar unas nuevas vías y unas nuevas alternativas a la gente del territorio. Bueno, otro motor económico para la zona, Motorland, sin duda, ¿no? Apuesta por el circuito alcañizano, por la celebración de los grandes premios, por la continuidad de la celebración del GP y el Superbikes World Series de Renault. Por supuesto, nosotros tenemos muy claro que Motorland ha significado la dinamización de Alcañiz, es un motor económico para Alcañiz, apostamos por el mantenimiento, pero también apostamos por especializar el polígono industrial que está al lado de Motorland y atraer empresa, atraer economía, atraer capital extranjero aquí, que se asiente, que se vertebre en torno al circuito de Motorland y todavía sirva de más motor económico para Alcañiz y para el entorno de Alcañiz. Bueno, consciente sobre todo por el impacto económico que tiene, claro, para toda la zona, ya no solo para la comarca del Bajo Aragón, por supuesto. Frente a la despoblación del medio rural, también muy acusado en el territorio de muchísimos años, ¿qué haría? ¿Sabe la solución? Si la supiera, sería casi casi un mago. A ver, la solución pasa por mejora de las infraestructuras, no solo las infraestructuras viarias, que hemos estado hablando de carretera y ferrocarril, sino también, por ejemplo, todo el tema de banda ancha y telefonía. Tenemos que evitar el que vengamos ahora desde Zaragoza y vayamos hablando por teléfono y se nos corte la comunicación, porque no tenemos telefonía en determinadas zonas. Sabemos y somos muy conscientes que hay muchos emprendedores que viven en zonas despobladas, que apuestan por negocios online y para fomentar ese tipo de empleo, que también es muy importante, debemos mejorar nuestras infraestructuras en cuanto a banda ancha, telefonía. Eso es fundamental y es importante. Tenemos que apoyar a los emprendedores y a los autónomos, no solo en las áreas metropolitanas, sino en el mundo rural, porque es una forma de generar riqueza en el territorio y de permitir el asentamiento de la población en el territorio. Bueno, aparte de la despoblación, hemos comentado el tema de suprimir administraciones, bueno, suprimir cargos políticos en ayuntamientos y demás. Yo creo que hemos tocado ya todos los palos que teníamos que tocar, llega el 24 de mayo y porque hay que votar a Ciudadanos, es un partido que no tiene pasado, es nuevo, porque hay que confiar en Ciudadanos. ¿Qué va a aportar este partido? Pues de momento aportamos nuestra novedad, el que no tenemos mochilas que nos obliguen a hacer unas cosas o que nos impidan hacer lo que llevamos en nuestro programa. Somos un partido que hemos nacido en un movimiento social y que queremos defender a los ciudadanos y a la sociedad y que nuestro ideario, nuestros programas, lo único que buscamos es mejorar la calidad de vida, la calidad de los servicios del ciudadano y defender los derechos del ciudadano y no proteger instituciones, ni proteger asesores, ni cargos de confianza, ni órganos políticos. ¿Con quién pactaría? ¿Ciudadanos? Esa es la pregunta del millón. Nosotros hemos hecho un pacto con la ciudadanía y el día 25 de mayo seguiremos pactando con la ciudadanía y la pregunta no es con quién pactaría Ciudadanos, sino quién está dispuesto a pactar con Ciudadanos, quién está dispuesto a asumir el adelgazamiento de la administración estructural, quién está dispuesto a invertir en mejorar la calidad de nuestra educación, quién está dispuesto a invertir en mejorar la calidad de nuestra educación, de nuestra sanidad, quién está dispuesto a invertir en los servicios sociales, quién está dispuesto a firmar un pacto por la transparencia. Todos aquellos que estén dispuestos a firmar lo que estamos proponiendo, nosotros estaremos encantados de sentarnos a hablar con ellos y hablar en base a propuestas, a soluciones, a proyectos y alternativas para nuestro territorio, para Aragón. Pues esas son las condiciones que pone Ciudadanos para gobernar en Aragón. Bueno, en apenas unos minutos va a estar aquí en Alcañiz, estamos en Alcañiz, para acompañar a Joaquín Galindo, candidato a la alcaldía de Alcañiz, por Ciudadanos, para ofrecer este mitin, mitin central. En este caso, Susana, ¿qué les va a decir a los alcañizanos, a los bajoaragoneses, que estén excitados? Pues lo mismo que hemos dicho aquí. Nosotros tenemos la suerte de que decimos lo mismo en un mitin que en una entrevista de radio, que en nuestras sedes, cuando estamos con los equipos de trabajo, que venimos a defender a los ciudadanos, que venimos a defender una nueva forma de hacer política, en la que cambiemos no solo las políticas, sino la forma de hacer política, el continente. Nosotros no queremos ni defendemos las actitudes del y tú más y del enfrentamiento, sino que lo que venimos es a consensuar, atender puentes de diálogo que nos permitan llegar a acuerdos con el resto de las formaciones políticas para poder mejorar. Pues Susana Gaspar, candidata a presidir el Gobierno de Aragón por Ciudadanos, muchísimas gracias por venir a Radio La Comarca, que vaya muy bien. Gracias a vosotros. Llegamos a las 7 y 25 minutos de la tarde. Vamos a hacer una pausa para Publicidad y enseguida continuamos.